Gracias por ver el video Gracias por ver el video Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este con todos vosotros Tenemos en cuenta en esta Eucaristía Todas las intenciones que el Santuario recoge De parte de todos los peregrinos También queremos enviar un saludo A todos los que se conectan A través de internet A estas celebraciones aquí en el Santuario Para que también se sientan acogidos Y también especialmente los enfermos Que se sientan acompañados Por parte de María El Señor Jesús que nos invita a la mesa A la palabra de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores E invoquemos con esperanza La misericordia de Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que gobiernas a un tiempo cielo y tierra Escucha compasivo la oración de tu pueblo Y concede tu paz a nuestros días Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días Saúl tomó tres mil hombres Escogidos de todo Israel Y marchó en busca de David Y su gente frente a Suré a Yelín Llegó a un corral de ovejas Junto al camino Donde había una cueva Saúl entró a hacer sus necesidades Mientras David y sus hombres Se encontraban al fondo de la cueva Los hombres de David le dijeron Este es el día del que te dijo el Señor Yo entregaré a tus enemigos en tu mano Haz con él lo que te parezca mejor David se levantó y cortó Sin ser visto la orla del manto de Saúl Después de ello sintió pesar Por haber cortado la orla del manto de Saúl Y dijo a sus hombres El Señor me libre de obrar así contra mi amo El ungido del Señor Alargando mi mano contra él Pues es el ungido del Señor David hizo adiós a sus hombres Con esas palabras Y no les dejó alzarse contra Saúl Este salió de la cueva Y siguió su camino A continuación David se levantó Salió de la cueva Y gritó detrás de Saúl Oh rey, mi Señor Saúl miró hacia atrás David se inclinó rostro a tierra Y se prostró Y dijo a Saúl ¿Por qué haces caso a las palabras Que dice la gente? David busca tu desgracia Tus ojos han visto hoy mismo En la cueva que el Señor te ha entregado En mi mano Han hablado de matarte Pero te he perdonado Diciéndome No alargaré mi mano contra mi amo Pues es el ungido del Señor Padre mío Mira por un momento La orla de tu mano De tu manto en mi mano Si la he cortado Y no te he matado Comprenderás bien Que no hay en mí Ni maldad ni culpa Y que no te he ofendido Tú en cambio Estás buscando mi vida Para arrebatármela Que el Señor juzgue entre los dos Y me haga justicia Pero mi mano No estará contra ti Como dice el antiguo proverbio De los malos sale maldad Pero en mí no hay maldad ¿A quién has salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto A una simple pulga El Señor sea juez Y juzgue entre nosotros Juzgará Defenderá mi causa Y me hará justicia Librándome de tu mano Cuando David acabó de dirigir Estas palabras a Saúl Este dijo ¿Es esta tu voz, David, hijo mío? Saúl levantó la voz llorando Y siguió diciendo Eres mejor que yo Pues tú me tratas bien Mientras que yo te trato mal Hoy has puesto de manifiesto Tu bondad para conmigo Pues el Señor me había puesto en tus manos Y tú no me has matado Si uno encuentra a su enemigo Le deja seguir por las buenas el camino Que el Señor te recompense el favor Que hoy me has hecho Ahora sé que has de reinar Y que en tu mano Se consolidará la realeza de Israel Palabra de Dios Misericordia, Dios mío Misericordia Misericordia, Dios mío Misericordia, Dios mío Misericordia Misericordia, Dios mío Misericordia, Dios mío Misericordia Que mi alma se refugie en ti Me refugie a la sombra de tus alas Mientras pasa la calamidad Misericordia, Dios mío Misericordia Misericordia, Dios mío Misericordia, Dios mío Misericordia, Dios mío Aleluya 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 Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación Aleluya 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 Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Afeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Palabra del Señor. Ya lo escuchábamos, pueden sentarse. Lo escuchábamos en otras lecturas anteriores cuando Dios, ya ve, habla a Samuel. Dios está llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre, Samuel, Samuel. Aquí dice el Evangelio que también llamaba a sus discípulos por su nombre. Se habéis puesto de lado, tengo que girar la cabeza, pero bueno, si me da tortícoles será por culpa de los que están... No, es lo mismo, lo digo de broma. Lo digo de broma. Yo puedo hablar para frente, pero escuchan igual. Entonces, somos llamados por nuestro nombre. Esto es muy importante saberlo. No estamos aquí por casualidad. Todos los que estamos aquí en el santuario de Fátima, hemos sido también llamados por nuestro nombre, porque Él está esperando que realicemos una misión. Dios, a mí me encanta cuando Yahvé le explica la vocación al profeta Jeremías, dice, antes de formarte, te conocí. O sea que tú, tu venida aquí a Fátima, ya estaba en la mente de Dios desde la eternidad. No eres tú el que escogiste venir a Fátima. Es Dios el que te escogió desde la eternidad para que estuvieras aquí. Por lo tanto, la pregunta no es por qué estoy aquí, sino para qué estoy aquí. Porque precisamente continúa Yahvé diciéndole al profeta, le dice, en el vientre de tu madre te amé. El amor de Dios ha tocado el corazón de cada uno de los hombres. Y todos hemos sido amados por Dios. Nadie se puede decir abandonado, nadie se puede decir no amado, no querido por parte del Señor. Y te llama por tu nombre a cada uno. Dicen siempre estas bromas que lógicamente no se aplican a Dios, pero nos hace entender un poquito el corazón de Dios en el fondo. Que Dios, hay una cosa que no sabe, y es de matemáticas. ¿Por qué a Él no le interesan? A ti y a mí nos interesan las grandes cantidades. Si yo te pregunto, ¿qué prefieres, un euro o un millón de euros? Pues de seguro no me vas a decir el euro, ¿no? Te gustará el millón. Al Señor basta que sea una persona para amarla infinitamente. Y podría ser una o un millón de personas que las va a amar a todas con amor infinito. ¿Y a qué te ha llamado el Señor? Yo no sé si cuando escucharon el Evangelio cayeron en la cuenta. Es clarísimo. Yo no había caído en la cuenta hasta que fui a un retiro. Y un sacerdote, porque tiene mucho que ver con el mensaje de Fátima, lo que voy a decir ahora, dice, dice, Él, y instituyó a doce para que estuvieran con Él. ¿A qué te ha llamado Dios? Principalmente a estar con Él. Que es uno de los grandes pilares del mensaje de Fátima. La oración. La oración. Si algo está adoleciendo el mundo, es por falta de espiritualidad. ¿Quién no habla de la falta de comida y de la falta de hogar de las personas? Eso lo tenemos al día. Pero ¿quién se preocupa por la falta de espiritualidad en el mundo? ¿Quién habla de que hay una pobreza en el corazón del hombre? Y eso es peor que tener hambre. Y yo creo que todos estamos conscientes de ello. Tú puedes estar solo, pasar una tarde de hambre, pero estar solo es de los dramas más dolorosos del hombre. ¿Cuántas personas no escucharon la noticia hace poco en España? Que yo quedé un hombre, llevaba siete años muerto, y lo descubrieron cuando fueron a quitarle el piso porque no pagabas nada. No pagaban ni la luz, no pagaban ni el agua, etcétera, y fueron a embargarle el piso y descubrieron que estaba ahí. ¡Eso es un drama! ¡Eso es terrible! Dios nos llama a estar con Él para llenar nuestro corazón, para que descubramos el sentido de nuestra vida, para que comprendamos nuestra misión, para que Él nos pueda dar toda la virtualidad de la vida que Él espera de nosotros. A lo mejor yo me conformo con no hacer el mal a nadie, y no está mal, no es poco, pero la pregunta, ¿y eso es lo que Dios quiere de ti? A lo mejor Dios está pensando en ti, de que vayas al mundo, de que salves a tu familia, que hables de Dios en tu trabajo, que salgas de ti mismo, y que dejes de pensar en tus egoísmos, en tus necesidades, y pienses en el otro. Etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo vamos a descubrir lo que Dios ha pensado desde la eternidad en mí, hasta que Él me lo revele? Decía un sacerdote muy bromista, tú y yo no podemos ver más lejos que lo que nos permite nuestra nariz. Por eso los narizones tienen una ventaja, miran más lejos, ¿no? Pero los chatos tienen un problema, porque no ven nada. Pero te das cuenta, es una imagen tonta, pero te das cuenta, eso es la visión del hombre, así, pequeña. En cambio, ¿qué quiere hacer Dios contigo? ¿Qué quiere hacer Dios a través de ti? Nunca habéis meditado el pasaje del Evangelio, cuando le dice Cristo a sus discípulos, que estaban los cinco mil, bueno, más de cinco mil, porque dice el Evangelio, que al menos eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, podría haber ahí diez mil personas. ¿Y qué le dice el Señor? Dale vosotros de comer. Si yo te digo, ve a solucionar los problemas de España, bueno, la risa que te pegas delante de mí no es poca. Pero, ¿tú sabes lo que Dios está esperando de esta peregrinación de ti? ¿Tú sabes la conclusión que Dios espera que tú tomes después de estar aquí unos días delante de la madre? A lo mejor Dios te va a pedir, oye, sal a tu casa y ve con tu familia y propólele rezar el rosario. Y no estoy loco, ¿eh? Si alguno está pensando, Padre, eso es pedir un milagro como que se convierta el mundo entero. Entonces, lo digo porque si no estamos en contacto con Dios, Dios no nos va a revelar lo que Él espera de nosotros. Y en cambio, yo le voy a ofrecer a Dios lo que puedo hacer. Eso es muy pobre, muy pobre. El hombre, pues, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cuántos puedes convertir tú en la calle? A ninguno. A ninguno. Si somos honestos, tú no conviertes a nadie. Pero en cambio, si te pones a pensar, oye, dale vosotros de comer, porque Dios así quiere, ¿cuánto no podemos hacer por los demás? Entonces, primero estar con Él. Esos momentos de oración, esos momentos de silencio, esos momentos de estar solo con Dios, de apagar tu teléfono móvil y solo dedicarle ese momento a Dios. ¿Cuántas personas no nos dicen que no tienen tiempo para rezar? Pero, sin embargo, tienen mucho tiempo para otras cosas, para hablar con los demás. ¿Cuántas palabras inútiles en el mundo? Y en cambio, se dice que no se tiene tiempo para rezar. Bueno, y otra cosa que aquí también tiene que ver mucho con el mensaje de Fátima, que dice, fíjate, y después de estar con Él, les envía a predicar. Nadie se puede quedar callado. Todos estamos obligados a hablar y a denunciar todo aquello que Dios no le agrada, aunque les agraden a mis familiares, aunque sea un poco incómodo. Pero yo tengo que decirle a las personas dónde no está el camino y dónde está la solución para el camino. Y esto a veces es muy incómodo. Es más fácil no hablar. Oye, no le digas esto a tu hijo y así no se molesta. ¿No vieron la noticia de hoy? No, ustedes están aquí, están ocupados. Pero la noticia de hoy, un hijo, fíjate, para que veas cómo está llegando el desquiciamiento de la mente de los jóvenes, porque solamente se dedican a los videojuegos. Violentos. Resulta que el niño pierde Internet y estaba enganchado con un juego donde se juega con todos jóvenes del mundo. Va con la madre, enfadadísimo porque no hay Internet. Le dice que la madre le resuelva el problema de Internet. La madre no puede y solo le clava un cuchillo en la mano. Pobrecilla madre, ¿no? Pobrecito niño, pues, oye, la madre no le responde a sus cosas, que le haga ese tipo de cosas, ¿no? Para que nos demos cuenta. Oye, lo primero que tenemos que hacer es que ese chico no pase las 14 horas que pasa, no lo sé, pero ¿cuántas horas pasan los jóvenes a los videojuegos? Viendo cosas que le están desquiciando la cabeza y nadie dice nada porque no es políticamente correcto. ¿Cómo le vas a decir a un joven que no pase 4 o 5 horas delante del ordenador? Te clavo tu cuchillo, pero tienes que salvar esa alma y más si es la de mi nieto o la de mi hijo. Aunque sea la abuela incómoda, ir con la abuela es que me quite el iPad. Pues sí, hijo, pero tienes que darte cuenta que el iPad no te va a llevar al cielo. ¿Cuántas cosas no ven los niños en el iPad? ¿Por qué digo esto? Porque mira lo que les hace él. Estar con él, les envía a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Una palabra muy incómoda. Y ya termino. Es una palabra muy incómoda, pero no les mandó otras cosas. Les mandó a destruir el reino del maligno que está instituido en este mundo. Es muy incómodo decir estas palabras. Pero entonces, ¿a qué vino la Virgen aquí? Precisamente a romper las obras de Satanás y arrancarle las almas. Que por su pecado van a ir al infierno, pero por la intercesión y el sacrificio de los demás, le van a ser arrebatadas por ella. Destruir los planes del maligno. Eso es la llamada del discípulo de Cristo. Y esto es declararle la guerra al demonio. Y el demonio no se va a dejar, ¿eh? Que lo sepas. Si tú te decides declararle la guerra al demonio, él te la declarará mil veces más. Y no te dejará en paz. Pero entonces, ahí es cuando entendemos por qué la consagración al corazón inmaculado María. Yo me consagro para defender los derechos de Dios en este mundo y la Virgen me tiene que defender. Porque la misión es muy seria, muy delicada, muy grave. Estamos hablando de salvar las almas. Por lo tanto, como ven, es un llamado personal hermoso, pero una responsabilidad muy grande. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos a cumplir con esa responsabilidad. Madre, condúcenos en esta misión. Que así sea. Gracias. 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 Amén. 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 No nos abandones jamás, jamás Mil querubes bellos Orlan todo ser Quiero estar con ellos Virgen llévame Contigo en el cielo Colmado de anhelos Que feliz seré Tomad Virgen pura Nuestros corazones No nos abandones Jamás, jamás No nos abandones Jamás, jamás En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la manza y gloria de su nombre Para nuestro bien de toda su santa iglesia Concédenos Señor participar dignamente en estos sacramentos Pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Lo tenemos levantado así el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual compadecido del extravío de los hombres Quiso nacer de la Virgen Sufriendo la cruz Nos libró de la eterna muerte Y resucitando de entre los muertos Nos dio vida eterna Por eso con los ángeles y arcángeles Tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Nomás Dios Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Francisco y Jacinta Marto, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y canto, Espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante, dice el Señor. Gracias. Amén. 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 Oremos. Drama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. solo para introducir lo que vamos a hacer ahora que me parece muy importante porque fue una petición de la Virgen aquí en este santo lugar que es consagrarnos a su corazón inmaculado ella nos pide que entreguemos nuestra vida verdaderamente para contribuir en la salvación de las almas y en la restauración del reino de Cristo yo les voy a dejar dos datos para que los mediten porque son muy elocuentes hace muchos años más de 15 años leí una estadística en Estados Unidos los peores criminales de los Estados Unidos tenían tres cosas en común tres cosas y digo la fecha con claridad para que vean lo que dirá esa estadística hoy todos los peores criminales tenían problemas con la droga tenían problemas con la pornografía y tenían problemas con videojuegos violentos el pan de cada día de los jóvenes estamos preparando verdaderamente un ejército del enemigo y nadie dice que no padre usted es un exagerado pues mira la noticia de hoy entonces y la otra cuál es la respuesta por eso nos tiene que hacer pensar cuál es el ejército de Dios los confirmados ¿cómo están los confirmados? ¿cómo le llaman la confirmación en España? ¿lo saben? lo sabemos ¿no? el sacramento de la despedida de la fe se confirman los jóvenes y a partir de ahí y como ya no les obligan dejan la iglesia los confirmados cuando uno se confirma acepta verdaderamente ser soldado de Cristo por eso el mundo está así porque los que debíamos de estar dando la batalla estamos muy muy desorientados y quizá muy fríos llamémosle como queramos lo digo para que esto nos haga meditar que estamos preparando una sociedad que se va a hacer daño a sí misma con los medios de comunicación y nadie se atreve a contrariarlos y en cambio los que deberíamos dar respuesta estamos muy fríos está pasando mucho frío ¿no? bueno, con una salve rellina nos vamos a consagrar al corazón inmaculado de María para que se cumpla su promesa ya dijo aquí al final mi corazón triunfará pues madre queremos colaborar contigo en ese triunfo guíanos por donde tú quieras nos giramos a ella salve rellina mater misericordia vida dulce do este es nuestra salve a te clavamos es un lesfili y jefe a te suspiramos llementes et flentes y nac lacrimarum fade ella ergo advocata nostra y los tuos misericordes fúrgulos ad nos convertir et jesu benedictum fructum ventris tui nobis poto que siligum ostente ocho ocho clemes ocho 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 pia ocho 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 a ti decir y o y el señor Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave, ave, ave María. Gracias por ver el video. Gracias.